Oye, eso es Say Jonah Oye, lo de nosotros es un visualizer Porque a la movie no tenemos alcance Yo soy adicto a ti como Marlboro causa cáncer Hijo de puta yo tengo más ego que Arcángel Y escucha, mami, entonces vámonos los dos Bella que ando en el expreso No importa si caigo preso porque yo tengo mi globo Los dos comiendo no peso La nota no sube el peso y terminamos chingando Ven, matémonos las penas No importa si sos ajena, te ves mejor conmigo Tú y yo los dos chingando Y esta es la serena, tiene un flow gitana Pero ella es chilena La pongo en 40 a la vela, arco con mis cadenas Y me dice que no pare aunque le duela Cara de santa, mezcla link con fante y Marbella se desenreda Tú tienes maldad, vas sin compasión, no crees en nada Los tatuajes en tu piel delumbran a todas las demás Tú eres peligrosa y eso se te nota más que los ojos La nota que no se te van con gota, mami Entonces vámonos los dos Bella que ando en el expreso No importa si caigo preso porque yo tengo mi globo Los dos comiendo no peso La nota no sube el peso y terminamos chingando Ven, matémonos las penas No importa si sos ajena, te ves mejor conmigo Tú y yo los dos chingando Entonces mami ya verás, esta noche te doy castigo y te lo meto en el sofá Mamá, te gusta mi corte, mami que te azote, carita de brose, chiquita de porte Y es que, cápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tú no veas y te pongas pelea por ti Tú sabes que yo saco la glope, pa' los giles que se aloquen Prepárate, que esta noche matamos la carne y tengo mi mujer Te paso a recoger Pa' que nos vayamos tú y yo Bella que ando en el expreso No importa si caigo preso porque yo tengo mi globo Los dos comiendo no peso La nota no sube el peso y terminamos chingando Ven, matémonos las penas No importa si sos ajena, te ves mejor conmigo Tú y yo solo chingando Que si yo caigo preso Mami no pienses eso Piensas que voy a ser millo tuyo botando los pesos Disfrutemos el proceso Una vida en exceso Y no estoy hablando de money, estoy hablando de sexo Que lo que quieres solo dime Ya que hay chavo pa' gastar lo que sobra son Benjamines Si tú quieres te saco el carro del dealer Pero déjame matar unos cuantos como Reggie Miller Mi gatita obvio visionari Le gusta fumar mari Y con la amiga queda criminal Y no le bote liga que no es necesari Porque ya sabe que me pego la misión y me hago millonari ¿Qué? La J Ah, yeah, yeah, Jason Eso es el Jonah De la perla pa'l mundo Ah Ya tú sabes mami Ok Tres récord Ah Ah Entonces vámonos los dos Bella que ando en el expreso No importa si caigo preso Porque yo tengo mi no Tú y yo los dos chingando No importa site No importa si caigo preso Porque yo tengo una